Ahorita ya está con Rosa María, supuestamente. O sea, le pega cuando viene el presidente de la República y hacen el mitote porque son de portuarios y pueden hacer y deshacer. Cosa que aquí los vecinos ya están molestos. ¿Por qué? Porque lejos de ayudar, están perjudicando. ¿Por qué? Porque ellos si realmente están en portuarios y tuvieran ganas, ¿sabes qué? Vengo y tiro escoria aquí o tiro asfalto que ellos lo pueden conseguir, por eso son portuarios. Pero realmente lo único que vienen es a ver hasta dónde llega el tema de que haya realmente presión de los habitantes del fracasamiento campanario porque ya están molestos. O sea, ya están sobre las autoridades porque ellos mismos están provocando ahora sí la molestia del ciudadano, porque tú poco a poco compras tus cosas y te vas haciendo de lo tuyo. Imagínate, por un deslave o por un tema de inundación, se te llena a dañar lo poco que has obtenido con el esfuerzo de tu trabajo, como que no se vale, ¿no? Y el tema también es, te digo, que las luminarias no las han estado desconectando ya. O sea, ya es problema tras problema. Luego a veces ponen los treles en el 13 y medio, la otra vez ya hubo un choque porque no podían pasar diferentes tipos de ciudadanos que vienen tanto de Oasis como van de aquí, de Chedragui para allá. Entonces todo eso, quieras o no, ya es un tema ya que te están afectando seriamente a terceras personas. Como por ejemplo aquí, esto se deslavó, vino ayuntamiento, mira el hoyo que se hizo, se compuso, pero desgraciadamente como abrieron aquí una brecha más grande y taponearon, pues ya el agua ya no se puede ir. De la fuerza está seco, porque el agua ya no se pudo ir. El agua lo único que buscó es allá donde se hizo la fuente. Entonces aquí el tema es que nosotros estamos viendo para que no nos perjudiquen. Si es posible, bueno, ok, ya compraron, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya es propiedad privada, que metan unos tubos y que esa agua se caiga donde tenga que caer, a otro vaso regulador o otra situación que no afecten a terceras personas. Porque aquí realmente te digo, como vecinos hemos estado viendo por las calles y hemos estado ahora sí que bacheando poco a poco en lo que nos han hecho casos las autoridades municipales. Mas sin embargo, mira, otra vez volvemos a regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una situación de orden tanto del gobierno o del estado, porque ellos son los que pudieran sacar a esa gente de portuarios. Porque realmente esa gente ya está perjudicando realmente al fraccionamiento. Y ellos apenas acaban de llegar ahorita. Nosotros tenemos más de 18 años viviendo aquí en el fraccionamiento campanario. Imagínate, si no la gente está molesta. Y ahorita pues ya se ve mejor. Pero yo te mando las fotos de realmente cómo estaba el hoyo aquí. Y había un hoyo, pero vaya. Los carros, hubo un carro que se quedó ahí en la parte de ahí, atorado. Y ya los vecinos de aquí, pues como pudieron, los sacaron. Pero ya ahí ya se les descompuso lo que es la flecha. ¿Por qué? Porque se quedó sin dirección. Entonces todo eso es lo que tratamos de evitar. Pero aquí la gente pareciera esto principalmente, que se sienten poderosos. Porque abarcaron todo. Aquí está una barra que ya hicieron. Allá está donde era el potrero vaso regulador. Que es lo que nosotros veíamos que nos desahogaba el agua. Y ahorita ya no tiene para dónde irse. Y más sin embargo, hay gente que también venía a pescar. Porque ahí había mojarra. Entonces, ahorita mira. Ya dice, custodiada profesionalmente de propiedad privada. ¿Propiedad privada de qué? O sea, yo te puedo poner cualquier tipo de leyenda. Pero realmente no soy dueño. Porque no sé si tengan los documentos. O realmente no sé. ¿Cómo se llama? Se entrevistaron con varios vecinos habitantes de aquí. Porque yo digo que cuando una empresa llega. Lo primero que hace es entrevistarse con los ciudadanos. Porque realmente ellos supuestamente. Cuando se metió el de la bloquera. Dijo que no iba a perjudicar a nadie. Mira todo lo que ya nos ha hecho. Y pues ya la verdad. Ya la gente ya está molesta. Lo único que nos queda es. Acudir a las autoridades. Y que nos tomen a ver. En cuenta. Porque mira. ¿Y sabes cómo se llama el dueño de la bloquera? El dueño de la bloquera supuestamente se llama. El señor Alejandro Pulido Cuestra. Ah, ya. El de sindicato. Líder del sindicato. Entonces no por ser un sindicato. Si uno venga a hacer destrozos aquí al fraccionamiento campanario. Te vuelvo a repetir. Hay gente que tiene más de 18 años viviendo aquí. Desde que se iniciaron las casas. Y pues la verdad. Uno protege pues ahora sí su patrimonio. Claro. Y no por una persona que se crea influyente o que ande con X partido. O quiera hacer más que los habitantes del fraccionamiento campanario. Como que no se vale, ¿no? Bien. Y te digo, aquí el tema es que ahí se hizo la fuente. Ahí se hizo una fuente muy grande. Y la verdad sí estuvo un poquito muy fea porque hizo un montón de destrozos. Principalmente pues la gente de aquí que tenía carros ya lo tuvo que quitar. Porque el agua, o sea, que el agua no perdona. Y viste lo que pasó en la inundación de ahí del sardinero. Sí. Que los carros pues tuvieron que chocar con las paredes y todo ese tema. Entonces eso es lo que tampoco quiere la gente. Porque realmente pues viven al día, muchos trabajan, obtienen sus casas, sus carros. O sea, todo su bienestar de ellos, ¿no? Entonces aquí fue donde se hizo la fuente. Precisamente, mira. Y por toda esta basura también cae. Pues se ha hecho muchos socavones, todo esto se ha compuesto y otra vuelve a estar igual. Entonces sí, ya hay muchas personas que están dañando ya el funcionamiento.